Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos en un nuevo video de Free Fire Y así es banda como pueden estar observando en este momento Ya tengo la skin de la vampira wey Ahorita les voy a decir por qué Bueno yo creo que ya se dieron cuenta wey El día de hoy gente estamos en otra de mis cuentas ok Es una cuenta que me ayudó a crear un camarada Esta cuenta está en la región de la India wey Así es banda está en la región de la India Así que con esta cuenta pues estoy en otro servidor Claramente como la vez que me cambiaron a Brasil Pero yo no tengo una cuenta a Brasil me gustaría tenerla Pero desafortunadamente no puedo Porque necesitaría que alguien me ayudara que fuera de allá no Pero bueno está complicadillo Pero bueno banda me saqué Bueno no me la saqué yo Sinceramente me hubiera encantado yo haber hecho los tiros Nos salió la skin de la vampira Ok aquí está wey como la pueden observar Salió en dos tiros wey literalmente Algún evento Le salió en esos dos tiros wey literalmente O sea que estuvo súper loco wey Porque imagínate en dos tiros Que te salga la skin de Lucky de De diamante wey Está muy loco wey Está loquísimo wey Soy nivel 3 wey Tengo un skill de Lucky de diamante brother O sea que pedo wey Cuando ya llegue a nivel 5 Me voy a poner a jugar clasificatoria Y voy a echarme una partida No sé cuánto ping vaya a tener aquí en Indonesia O sea yo creo que voy a tener Ufff 300 de ping wey En Brasil creo que tenía como 230 Algo así Imagínense ahora jugar a 300 de ping wey Porque pues si está mucho más retirado Indonesia Que pues otros lados wey Otros laredos del mundo Como Brasil Que está un poquito más cerca de Pues de aquí de México Y todo eso Entonces entre más lejos peor Vamos a caer gente en peak Voy a rushear en peak wey Ya que pues es clásica Pues por lo menos ahora sí que hay que Echarnos un rush Bueno no sé si rushear Pfff que raro se siente wey Se tarda muchísimo en agarrar las armas wey Está súper raro esto Ay que asco Pero bueno tenemos la nueva skin wey Ya nomás por eso vale la pena jugar En esta región wey Mira ahí viene uno Uy que reventada maciza la acabo de hacer No Vale muerto ese gente Ahora el problema es que ya me acabé todas mis balas Y ahora que voy a hacer Ahora que voy a hacer No parcero Uuu Correle 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 Es de clásica wey déjame No me hagas focus perro Fue el karma wey Porque yo al vato de ahorita le hice un focus Muy pasado de lanza wey la neta O sea tengo que aceptarlo wey Tengo que aceptar las cosas como son Mira 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 que bonito Uuu ya sabía wey que iba a venir así O sea neta cuando te agarran así wey De que tú vas subiendo una montaña Y te agarran con Una MP40 o así O una P90 Uff brother Yo diría que mejor Te pusieras a rezar wey porque La neta Está muy cañón wey Está muy cañón Nunca hagan eso wey Nunca vayan Con un enemigo wey que tenga P90 o MP40 Subiendo una montaña wey O sea O sea que ustedes suban la montaña Eso nunca lo hagan wey Tengo una Wey el vato traía Como se llama la M500 Yo sentí que ahorita me disparó como con una M4 o algo así wey Creo que ya me estoy volviendo loco anda Pero bueno Hay uno de En mi canal que se llama Como adoptar una mascota en Free Fire De cuando todavía no existían las mascotas Creo Y adoptó a un bot wey Literalmente Porque Los bots aquí en Free Fire Literalmente Lo único que hacen es correr Correr y esconder Y no se esconden Ni siquiera se esconden Solamente corren Corren, corren, corren Por eso está súper cagado wey O sea aquí neta Es una Es un chiste wey Los bots aquí en En Free Fire wey Dices wey Ah bueno pongan bots Pero pongan a bots que Pues sean intermedios Pero no wey En realidad Literalmente son como cebos wey Son como No se wey Como relleno en la partida O sea literalmente No te hacen nada 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 De pelear los bots wey A menos que haya Te imaginas que Que la mitad de los jugadores En las partidas de clasificatoria De toda la vida wey Sean bots Y que Ni siquiera nos demos cuenta Porque están bien entrenados O algo así wey Que sea una inteligencia artificial Así Muy avanzada O así Que cagado sería eso Y que traigan skins Y eso Para pasar desapercibidos Skins acá de las De las perronas Porque ya ven que los bots siempre Traen las skins Pues de mancos wey De noob Que traen así Que un chalequito wey O que así Bien Bien cagadillo ¿No? No traigo paredes glue wey Una cosa si me he dado cuenta gente Los bots Nunca traen paredes glue wey Por alguna extraña razón Nunca 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 traen paredes glue Los bots wey Oh no Entró la grana Uy wey Vale Ok No sé qué pasó Wey Tiene razón Me va a matar el bombardeo wey Vamos rápido No voy a hacer la de malas Y que si nos mata el bombardeo wey Ustedes se pueden agravar Y hay una partida muy lenta De clasificatoria Que ustedes si están comentando Va 7 minutos de partida Llevan 0 kills Pero se están sacando una partida Comentada chida wey Están sacando buenos temas de conversación Y están sacando una plática chida En la partida Y de repente Los mata un hacker O un vato con sniper Desde bien lejos wey Y ya Todos los 7 minutos Que comentaron Y que se estaban sacando Una plática Acá bien chidoris Se les van a la popó wey Y ya Ripió O sea Literalmente eso Es lo que más Frustra A los A la gente que graba Videos gameplays wey Así grabados A tiempo real wey Eso es lo que más Nos frustra wey La neta O sea Son cosas que Son cosas que Son muy comunes Que pasen Y pues Al final tenemos que lidiar Con esas frustraciones De literalmente Por eso Es que si cansa wey O sea Hay veces que Una persona Un youtuber wey Tiene que estar grabando Una hora O hasta dos horas Solamente para sacarse Un buen gameplay Grabado Y comentado En directo wey Hasta una o dos horas O sea Yo diría que hasta más tiempo wey Obviamente ya depende De tu nivel de habilidad Y de concentración Que tengas Habilidad Me refiero Habilidad en cuanto Al juego Obviamente Pero también habilidad En cuanto a Comentar y jugar A la vez wey Porque no es lo mismo Estar jugando Solamente Que estar comentando Y jugando También wey ¿Se creen que sea un bot Gente? Ok Bueno no se wey Pero yo estoy concentrado En la plática No en la partida La partida Olvide la wey Hagan de cuenta Que no existe En este caso Solamente quiero hablarles De lo que les estoy contando Así wey Le estaba diciendo De que Pues si wey De que De que hay youtubers Que llegan a tardarse horas Yo me he tardado Creo que máximo Una vez me llegué A tardar dos horas En grabar un video solamente O sea Dos horas wey Pónganse a pensar Dos horas Es lo que podría En esas dos horas Podría haberlas invertido Mejor En hacer un directo En el canal wey De youtube Es bueno no O sea no te puedes quejar wey Porque si a la gente le gusta Y a ti te gusta Y te es más fácil Grabarlo Pues porque Para que estar Para que quejarte No wey Si pues es bueno No Porque hay mucha gente Que se quejaría No Que diría Ay wey Pero Pues yo Para que grabo gameplays Si la gente Al final no los apoya Porque todo depende Del canal obviamente Hay canales Donde apoyan más Los gameplays Así wey Como por ejemplo El de Donato El de Whatsapp O sea Bueno en realidad Muchos wey Pero hay canales También que se dedican A hacer más reacciones No Y pues Cada canal Tiene su comunidad Y todo Pero También depende Como reacciones Wey Porque hay de reacciones A reacciones Wey Yo no me considero Bueno haciendo reacciones Realmente yo me considero Que estoy aprendiendo Y por eso estoy haciendo Ahorita Muchos videos de reacciones Wey De que reaccionando A videos de subs Reaccionando a esto Reaccionando a lo otro Aparte Que obviamente Los están apoyando mucho Los uso para practicar Porque neta Si necesito practicar Y mejorar mis reacciones Porque Siento algo wey O sea Siento algo O sea Quiero expresar algo Pero no puedo No puedo Porque no tengo la habilidad Para expresar Muy bien Mi reacción De lo que siento En ese momento Internamente wey Sabes Si me emociono mucho No lo sé demostrar O me pongo nervioso O como que No me da Sabes Que hacía conferencias De Apple De Apple Y así ¿No? Pues obviamente Él tenía habilidades ¿No? En cuanto a expresiones Los movimientos Que hacía con las manos Y demás Esa es una habilidad Que se desarrolla No es natural wey O sea Si puede ser natural En ciertas personas Pero al final de cuentas Siempre es una habilidad Que se puede desarrollar En la vida wey La gente que se sabe expresar Wey Que sabe expresar Sus emociones De una manera acertada Le da más valor wey A ese tipo de personas wey O sea La gente que se sabe expresar Que sabe reaccionar wey De una manera acertada En ciertas situaciones Como les digo wey Los conferencistas Los que dan así como Pláticas Wey No sé wey Yo creo que si me entendió Más de alguna persona Si me entendieron wey Pónganlo en los comentarios Porque la neta O sea Para la gente que se quedó aquí Y aparte La gente que me habrá entendido Habrá sido poca wey Pero igual tienen que ponerme ahí En los comentarios Si me entendieron Y pues darme su punto de opinión ¿No? De que opinan ustedes wey Quiero que pongan en los comentarios ¿Cuáles creen que son Las habilidades más importantes En la vida? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!